Y en este momento nos encontramos en el Aeroparque Jorge Newbery, renovadísimo hace muy poquitos días y precisamente estamos con Alejandro Fernández, jefe de obra de la reconstrucción de la pista ampliada de este aeroparque. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos un poco cuánto tiempo ha demandado esta obra en la cual has estado a cargo, precisamente en la ampliación de la pista que tenemos entendido nuevamente permite el acceso de aviones de mayor porte porque ha aumentado su longitud y también su amplitud. Exacto, es una obra de 120 días, se cumplió el plazo previsto, no solo es la ampliación en ancho y largo sino también la demolición total y la reconstrucción total de pistas y rodajes, tanto de la zona sur como de la zona norte. Alejandro, ¿cómo ha sido el desarrollo de la obra? Ya que, bueno, todavía estamos conviviendo con esta pandemia, hay muchos protocolos a tener en cuenta. ¿Cómo fueron estos 120 días de obra y en qué momento comenzaron? Bueno, comenzamos en octubre del 2020 en plena restricción de circulación, tanto la gente que nosotros trajimos del interior como la gente acá de Lamba también, pero bueno, se pudo realizar con el esfuerzo de todo, es decir, se organizó combis que venían con gente del interior, sí buena predisposición de la gente para trabajar y tal vez estar con un franco mucho más largo de lo habitual y pocos casos relativos de COVID-19. Se siguieron los protocolos de UOCRA, los mismos de la empresa, y no hubo mayor inconveniente en ese sentido, sí con los cuidados habituales, ¿no? ¿Cuánto personal estuvo enfocado y abocado al trabajo de esta obra? En forma directa la UTE tenía 350 personas y en forma indirecta más de 150, entre subcontratistas, fleteros, transportistas, o sea que había un plantel casi de más de 500 personas acá trabajando. Bueno, estamos claramente filmando en un lugar privilegiado, vemos los aviones que continúan aterrizando de fondo. La obra fue inaugurada a mitad del mes de marzo, hace muy poquititos días. ¿Todavía restan algunas cosas por terminar o ya tiene el fin de obra? No, nosotros terminamos fin de febrero la obra, el 14 de marzo se habilitó. Hay una obra paralela de balizamiento y teleayudas, que fue la que un poco demoró los trabajos finales. Y ahora a nosotros nos quedan detalles, determinación y un deflector de chorro que se instala en zona sur, que viene de Chicago, que está demorado por ese tema. Más allá de la obra en la cual ustedes estuvieron enfocados precisamente en esta ampliación de la pista, hubo otras obras también que se han desarrollado en este aeroparque que tienen que ver con la modificación ya de la estructura edilicia, embarque, preembarque, que bueno, otras personas han sido afectadas. Sí, se hizo la ampliación de la terminal internacional de aeroparque, junto con un sistema nuevo de balizamiento, que también fue otra empresa contratista la que lo realizó. ¿Cuál es el beneficio de esta ampliación? Es decir, ahora puede haber más aterrizajes y despegues por hora, puede haber aterrizajes de aviones de mayor porte. ¿Qué beneficios le ha dado a este aeroparque internacional la remodelación que ustedes han logrado? Sí, justamente eso. Es mucho mayor seguridad, sobre todo, porque la pista pasa de 40 a 60 metros de ancho, mucho mayor longitud, que también brinda más seguridad, y además en un futuro van a poder aterrizar aviones clave E, que son Airbus 330. La pista ya queda con su largo definitivo. Después vienen obras adicionales a futuro del masterplan de aeroparque, que van a permitir aterrizar ese tipo de aviones. Esta pista anteriormente, que era más corta, después de la misma había un parking, si mal no recuerdo. Ahora, ¿cómo fueron ganando ese terreno para lograr más metraje en la misma? Claro, viene toda parte de un masterplan, que era sacar la costanera de su antigua posición. Se hizo la Rotonda de Sarmiento y venía obligado. Ahí se estableció un parking durante un par de años, y hoy en día lo que se hizo en ese lugar fue los terraplenes para construir la cabecera sur del aeroparque. Todo esto, en el norte va a pasar lo mismo en algún futuro, pero la pista ya está terminada. Es decir, de 2.100 metros que tenía, pasó a 2.700. Y recordamos, bueno, para aquellos que alguna vez circularon por la costanera, que se fue corriendo, es verdad. Nosotros vemos aquí muchos árboles que fueron reimplantados, que se fueron moviendo, obviamente, para mantenerlos, pero esto permitió también crecer en ancho. Exactamente. Era lo que se necesitaba justamente para alargar la pista en los dos sentidos, tanto sur como norte. Bueno, Alejandro, yo te quiero agradecer porque la verdad estamos en un lugar privilegiado, porque pudimos tener acceso aquí con radiocámara, a estar a metros, como ustedes lo ven, de la pista. Felicitarte, obviamente, porque ha sido una obra difícil, sumado al contexto, ¿no?, de la pandemia, de cumplir los protocolos, de contar siempre con el personal, de estar preparado, y vos lo decías, a veces hasta con mucho tiempo extra, para poder llegar en tiempo y forma a finalizar una gran obra, que la necesitaba Aeroparque hace mucho tiempo, especialmente para poder volver a hacer un aeropuerto regional como hace tanto tiempo se quería. Sí, sí, es un esfuerzo, bueno, de las dos empresas, EOS, HDIAC, de toda la gente que trabajó sábado, domingo, feriado, así que contento de haber podido cumplir el plazo. Muchísimas gracias, Ale. Por favor, a vos. Continuamos con más Radio Cámara.